Espero que se levante ahora para volver a pelear arriba, ¿no? ¿Por qué está caído Lanús? No, pienso que es algo normal, es una racha, un bajón que tenemos, pero que sin duda vamos a salir. Pienso que a todos les pasa, ahora nos toca este momento a nosotros, pero estamos tranquilos porque tenemos confianza en nosotros. Sí, lo que pasa es que, viste, parece mentira, pero se da. Cuando te toca andar más o menos, viste, te aparecen las lesiones y todo eso. Mucho de eso cuando vos estás bien no pasa nada, pero realmente no sé por qué así. Cuando vos las cosas no van bien encaminadas, que a lo mejor alguno tiene un tirón, que por esto, y bueno, se van dando, pero vamos a volver a la normalidad dentro pronto.